Mi amor no me desprecies Mi amor que mala costumbre tienes tú En mis ojos no brilla la luz En mi pecho se anida el dolor Es como si con un arcabús Me destrozara el corazón Es como si con un arcabús Me destrozara el corazón Dos años enamorándote Ilusionado detrás de ti Y solo tú me dices a mí ¿Por qué quieres mejor? Piérdete Porque el hombre tiene que insistir Cuando quiere lograr la mujer Porque el hombre tiene que insistir Cuando quiere lograr la mujer Floris Hénico y Valvino Carrillo Los hijos en el valle Música Música Esos Velázquez de la Estrella Y Ramiro Ceballos Ahora que tengo esta soledad En mi vida yo me siento peor Si me dieras un poco de amor Bailaría de felicidad Porque mucho cuento que vi ayer Relámpago en la oscuridad Música Porque mucho cuento que vi ayer Relámpago en la oscuridad En Palestina existe una flor Bella que tiene la propiedad Curiosa que después de secar Con el agua revive mejor Así mismo resucitará Mi vida con tu hueso Mi amor Asimismo resucitará Mi vida con tus hueso Mi amor Música 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 Música